Señal Internacional Y en información internacional, el planeta arde por crisis de alimentos, inflación y desigualdad, concluye la ONU. El mundo está en gran peligro, advierte el secretario general de la ONU. Bajo la sombra de la guerra en Ucrania, las crisis alimentaria y energética y el impacto persistente de la pandemia de coronavirus, los líderes mundiales se han reunido en Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante seis días expresarán sus opiniones sobre los desafíos de la comunidad internacional. El pesimismo ha marcado el discurso de apertura de Antonio Guterres. No nos hagamos ilusiones. Nos encontramos en aguas turbulentas. Se avecina un invierno de descontento mundial. La crisis del coste de la vida está estallando, la confianza se desmorona, las desigualdades crecen y nuestro planeta arde. La gente está sufriendo y los más vulnerables son los que más sufren. La Carta de las Naciones Unidas y los ideales que representa están en peligro. Tenemos el deber de actuar y, sin embargo, estamos atascados en una disfunción global colosal. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y otros líderes europeos asisten con el objetivo de avanzar en la posición de Europa en cuestiones globales clave. Tradicionalmente esto se hace a través de reuniones bilaterales al margen de la Asamblea. La primera de ellas para Macron fue un encuentro con el presidente de Irán. Europa lidera los esfuerzos diplomáticos para reactivar el acuerdo nuclear iraní. En otro tema, la OTAN se opone al plan de realizar referendos en las regiones ucranianas para decidir la posible anexión a Rusia. Rechazo de Occidente al llamado de líderes separatistas prorrusos para realizar un referendo de anexión en varios territorios ocupados en Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jen Stoltenberg, aseguró el martes que la convocatoria constituye una escalada adicional a la guerra. Afirmó que la comunidad internacional debe condenar esta flagrante violación de derecho internacional e intensificar el apoyo a Ucrania. Por su parte, Estados Unidos advirtió que nunca reconocerá las anexiones rusas de territorio. Nadie se duerme en los laureles de los recientes éxitos ucranianos. Las Fuerzas Armadas Ucranianas se están preparando para consolidar los logros obtenidos, siguen en busca de más logros y de defenderse de posibles contraataques rusos en varios lugares. Y Estados Unidos y todos nuestros aliados y socios les están brindando el nivel de apoyo necesario para que puedan llevar a cabo esos esfuerzos en el campo de batalla. El presidente francés Emmanuel Macron se pronunció también ante la convocatoria desde Nueva York, en donde se celebra la Asamblea General de la ONU. Los referéndums no tendrán ninguna consecuencia legal, por lo que no empezamos a hablar hoy de anexión, incluso en territorios que aún están en disputa militar, por lo que creo que tenemos que sacar de nuestro vocabulario esta palabra, que tendería a dar una forma de efectos útiles o de eficacia a un proceso que es una parodia. Creo que es una parodia lo que ha anunciado Rusia. Lo único que existe es la guerra decidida por Rusia, es la resistencia que está liderando Ucrania y es el final de la guerra que todos queremos. Los territorios separatistas prorrusos de Donetsk y Lugansk, ambos en la región del Donbass, así como las regiones de Gerson y Zaporilla, anunciaron la convocatoria a referendos de anexión del 23 al 27 de este mes. Esas consultas se basan en la que confirmó la anexión por Rusia de la península ucraniana de Crimea en 2014 y que fue denunciada por la comunidad internacional. Y hasta aquí la información más importante en el mundo y en México, por supuesto. Regresamos contigo, Belén. Muchas gracias, Lupita. Gracias por este recorrido amplio, puntual de la información nacional e internacional. Muy buenas noches. Hacemos una pausa.